Hola que tal amigos como estan? Ya bienvenidos a un video mas de Alito Tutoriales De que vamos a hablar en este video? Bueno en esta nueva seccion acerca de aplicaciones y de tecnologia Que nosotros podemos ocupar para nuestra musica Vamos a hablar hoy de 3 aplicaciones que te van a servir Para sacar los acordes de una cancion Se que existen muchisimos recursos Pero estas 3 aplicaciones a mi parecer Y a mi pensar son muy buenas y muy utiles Para aquellos que quieren los acordes de una cancion Seas principiante o ya tengas experiencia La verdad es que a veces cuando estamos sacando canciones No siempre tenemos todo el tiempo para sentarnos en el piano En la guitarra o en tu instrumento Y empezar a sacar los acordes de una cancion Y existen paginas donde suben los acordes de las canciones Pero no siempre tenemos la oportunidad de sentarnos o buscarlas o etc Entonces con estas aplicaciones lo que tu vas a hacer Es solamente teniendo el archivo de audio Y en tu celular y abriéndolo con la aplicacion Praticamente te va a dar los acordes de la cancion Es muy bueno para aquellos que van comenzando O tambien si ya tienes tiempo Igual y te puede servir muchisimo Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo musica tambien Y luego tenia que sacar acordes de las canciones Me costaba muchisimo trabajo Porque tenia que estar ocupando el piano Y sentarme a escuchar la cancion Y otra vez y otra vez Y si estas aplicaciones hubieran existido en ese momento Yo creo que la verdad me hubieran ahorrado muchisimo tiempo Pero para eso estoy yo aqui Para decirte y compartirte estos recursos Aunque amigos quiero que sepan Que estos recursos solamente son herramientas No es como para que nosotros digamos Oye siempre lo voy a utilizar Son herramientas que te van a ayudar Pero no sustituyen al entrenamiento de tu oido Asi que ojo ahi tambien Bueno amigos sin mas que decir Tambien pues les quiero dejar este video Ya despues de esta intro Espero que les guste este video Y pues si te gusto suscríbete Y compártelo Vamonos con el review de estas aplicaciones Para conseguir los acordes de una cancion Vamos a trabajar Bueno amigos ya nos encontramos aqui en nuestro celular Lo que vamos a hacer es Ahora voy a empezar a abrir las aplicaciones Que les quiero mostrar Para que ustedes puedan sacar los acordes de una cancion De la cual no conocen La primera aplicación que te quiero mostrar Es esta que se llama Core Tracker Que es de la compañia Yamaha La primera vez que abres esta aplicación Te vas a encontrar con este menú Donde tenemos musica Demo songs Favoritos Canciones del usuario Y las configuraciones El proceso para obtener los acordes de una cancion Es muy sencillo Primero tenemos que tener la pista en nuestro celular Y ya que tenemos la pista en nuestro celular Nos vamos a ir a este apartado que dice music Cuando nos vamos a music Básicamente nos aparece Todo lo que podemos nosotros obtener Cuando tenemos un reproductor de musica Muy sencillo En lo que es playlists Artistas Canciones Albumes O generos Y basicamente en la lista Vamos a nosotros a buscar la cancion De la cual nosotros queremos los acordes En este caso Lo que voy a hacer un ejemplo Con la de El alto y sublime Cuando nosotros elegimos la cancion Por primera vez Lo que nos vamos a encontrar Es con este menú Que nos va a aparecer el reproductor Basicamente Verdad Y esta barra va a comenzar A ser llenada Del modo que va a empezar A hacer el trabajo Para encontrar los acordes De la cancion De la cual queremos Nosotros Trabajar Entonces vamos a tener que esperar Un momento En lo que se llena Esa barra totalmente Para que nosotros podamos trabajar Sin ningun problema Bueno amigos Ya termino el proceso Y lo que nos despliega Es estas lineas De compases Donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y nos dice Prácticamente Donde va cambiando la cancion Que acordes tiene Si bemol Fa En la Re Con sol sostenido Perdón Con sol bemol Etc En este caso Nosotros vamos a poder Reproducir la cancion Y va a comenzar A moverse Entre los acordes Vamos a hacerlo Sale Y entonces Nosotros vamos a poder ver Los acordes De la cancion Que tenemos En la parte de abajo Vamos a tener Donde dice Staff Notation Donde basicamente Vamos a encontrarnos Un pentagrama En la clave de sol Y nos va a decir Los acordes Que estamos tocando En esta nomenclatura Dándole Donde dice Keyboard Nos vamos a encontrar Con el menú Donde nos dice Que acordes En el teclado Deberíamos tocar Para poder sacar Esta cancion Y siguiente El siguiente es Guitar Donde nos dice Los acordes De la guitarra Que vamos a utilizar Para tocar esta cancion Si eres una persona Principiante Que esta iniciando Y que quieres tener Acordes Tus canciones favoritas Que tal vez No las encuentras En internet O por alguna Razón No las tienes Esta aplicacion Te va a servir Muchisimo Ya que es muy buena Para encontrar los acordes Y tambien Para decirte Que acordes Debes tocar Debes tocar En la guitarra O que acordes Debes de tocar En el piano Básicamente Es esto Lo que tenemos Que hacer Amigos Para nosotros Encontrar Nuestra cancion O encontrar Los acordes De la cancion Y con cada cancion Que nosotros Queremos Vamos Básicamente Lo mismo Vamos a Darle Este Escoger El track Que tenemos En este caso Con la cancion De rompe el cielo De conquistando fronteras Cuando yo le doy Ya no hace el proceso De cargar todo Totalmente otra vez Ya que esta cancion Yo ya la habia Procesado Con Con chord tracker De Yamaha Para poder tener Yo los acordes Entonces te guarda Las configuraciones Y tu puedes Pues acceder a ellos Cuando quieras Verdad Esto es algo muy bueno Que tiene esta aplicacion Y lo mejor Que es gratuita Y la puedes encontrar En tu gestor De aplicaciones Bueno amigos Vamos a pasar A la siguiente aplicacion Que les quiero mostrar La siguiente aplicacion De la cual Les voy a hablar Es MyCord MyCord Tambien es una aplicacion Muy buena Que cuando nosotros Abrimos Lo primero Que nos vamos a encontrar Es con esta interfaz Esta interfaz Que basicamente Lo que va a hacer Es mostrarnos En este caso Lo que vamos a utilizar Para nosotros Sacar los acordes Nos podemos desplegar Por ejemplo Si nos movemos En este menú Nos dice Info Review Seatings Los terminos de privacidad Las politicas de privacidad O de usuario Y nos podemos mover Hacer scroll Hacia un lado Y basicamente Nos vamos a encontrar Igual con una lista De canciones Con la cual nosotros Podemos empezar A trabajar Voy a darle En la primera Que rompe el cielo Que vimos hace rato Y cuando nosotros Le damos Amigos Basicamente Pues nos vamos A encontrar Con esto Verdad Nos vamos a encontrar Con que podemos Nosotros Trabajar La canción Y va a empezar A llenar Igual una barra Que dice Por favor Espere Más Hasta 99% Ok amigos Nuestra aplicación Ya termino El proceso Y si se dan cuenta Nos empiezan a aparecer Los acordes De la canción Nosotros vamos a darle Play Si menor Sol Sol con Si Sol Y basicamente Nos va a empezar A decir Los acordes Que tiene Esta canción Y nos va a decir Los acordes En la guitarra Que deberíamos De tocar Para poder sacar Esta canción Esta aplicación Es muy buena Para saber Los acordes También Una de las cosas Que me gusta De esta aplicación Es que nosotros Podemos Grabar audio Dice Do you want to start recording Que si queremos Empezar el proceso De grabación Podemos grabar audio Le voy a dar en cancelar O podemos buscar Una canción De YouTube Por ejemplo Si le damos En el icono de YouTube Y le ponemos Vamos a decir Hillsong Y nos va a desplegar El menú de YouTube Y nosotros Vamos a poder buscar La canción Que queramos En este caso Voy a escoger What a beautiful name Y va a comenzar A cargar Y si se dan cuenta Va a comenzar A cargar El proceso En este caso Para que nosotros Podamos trabajar Bueno amigos Ya que termine El proceso Si se dan cuenta Nos despliega Una barra Y nos va a empezar A desplegar Los acordes Que estamos tocando En esta canción Nosotros podemos dar Play A nuestro video De YouTube Y básicamente Nos va a empezar A desplegar Los acordes Que tiene esta canción Muy similar A otras aplicaciones Ya muy conocidas En internet Bueno Vamos a pasar A la última aplicación Que les quiero mostrar Amigos Que es la aplicación De Chord Chord You Esta aplicación También es muy buena Lo único que necesitamos Conexión internet Ya que funciona Como chord file Donde nosotros Básicamente vamos A buscar una canción Y en esta canción Vamos a Obtener los acordes Si nosotros Este es el menú Que nosotros nos encontramos Cuando accedemos A la aplicación Y podemos encontrarnos Pues con esto ¿Verdad? Podemos registrarnos En Chord You Para nosotros Poder Este Trabajar Con esta aplicación Aunque no es necesario Que nos registremos Nosotros podemos empezar A hacer todo el proceso En este caso Vamos a escoger Una canción Por ejemplo Vamos a escoger La de Amor sin condición De Betel Le damos En ir Y vamos a encontrar Nosotros La canción Nos va diciendo Pues desde aquí ¿Verdad? Los acordes Probablemente Que tenemos En esta canción Vamos a dar aquí Y va a ser El proceso De empezar A cargar Nuestros acordes Muy similar A lo de Chord file Nosotros vamos A poder empezar A ver En la parte de abajo Los acordes Que tenemos Y va a ir cambiando Conforme Los acordes Que tenemos Esta aplicación También es muy buena Si es que Necesita sacar El acorde De una canción Que escuchaste En internet Y la podemos Ocupar ahí Tenemos aquí El menú De De Syring Y nos dice Los acordes Si queremos Transportar La canción Subirle O bajarle tonos O salvar La afinación Que nosotros Acabamos De ocupar Y tipo De nomenclatura Que queremos Para nosotros Ver nuestros acordes Esta aplicación Es muy buena Amigos Y también Es gratuita La pueden encontrar En su gestor De aplicaciones Es muy buena Para que Ustedes puedan sacar Los acordes De sus canciones Recuerden Recuerden que Esos solamente Son recursos Y que El entrenamiento Auditivo Es algo Que tienen Que desarrollar Y practicar Para que no Dependamos mucho De estas aplicaciones Que solamente Son recursos Que nos ayudan Pero no son Totalmente esenciales Eso se los quiero Recordar amigos Pero bueno Les comparto Estos recursos Para que ustedes Los puedan ocupar Ya que están en internet Ya que están ahí Para que los puedan utilizar Esta es una de las aplicaciones Que les puedo decir Cualquiera que les guste Amigos Descarguenla Esta gratis En su gestor De aplicaciones Ya sea Sea esta CoreU Ya sea la que les mostré La de CoreTracker O la sea de MyCore Cualquiera de estas Son muy buenas Así que pues Los invito a que las chequen A que vean Cual es la que les sirve Cual es las que Las que tienen Y en este caso Pues podemos ver Todas las aplicaciones Que tengo Si les gustan los videos De acerca De este tipo de recursos Si quieren ver Que aplicaciones Ocupo yo Para la música Pues podemos hacer Un video Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si te gusto Dale like Compártelo Suscríbete Deja un comentario En la parte de abajo Si tienes alguna duda Trato siempre de estar Contestándoles Sus dudas O sus comentarios Síguenos en la página De Aliento Tutoriales En el Instagram Y pues estamos En esta comunidad Que poco a poco Va creciendo Y cada día Más personas Se van añadiendo A esta comunidad De Aliento Tutoriales Bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les guste Nos vemos Hasta el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!